Tras las presuntas irregularidades detectadas en el estudio realizado por la Universidad de Cartagena y el cual fue solicitado por la Alcaldía, la Contraloría Distrital dio apertura a una denuncia para esclarecer el cumplimiento del contrato por valor de 998 millones de pesos que tenía como objeto analizar la patología estructural y vulnerabilidad sísmica de los edificios construidos por la firma Quiroz. Lo más preocupante es que efectivamente hay 900 millones de pesos que se invirtieron en un estudio que hoy parece ser un elefante blanco. Para la Contraloría prendió las alarmas el hecho de que el rector asegurara que él no había participado en el estudio. Yo no realicé el estudio, esperemos que se confronte, se sustente, se revise y se argumente hasta instancias que tengan que ver con el tema. ¿Cómo es posible? Si él era una de las partes firmantes y tenía unas obligaciones suscritas en el respectivo convenio. El ente de control aseguró que de encontrarse hallazgos fiscales en lo que calificó como un elefante blanco la dirección técnica se encargará de la investigación y de ser necesario se notificará la Procuraduría y Fiscalía.